A ver, voy a buscar una cancioncita que se me ha provocado escuchar. Vamos a poner acá... Ajá, Sky... ¿Cómo? ¿Blackpink? O sea, uno de los primeros resultados que me sale es... ¿Later of the Sky? ¿Una canción de Blackpink? No, 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 mariconos, a mí no. ¿Later of the Sky? de The Prodigy, señoras y señores. Que esa es la música de machos. Así que, prepárense para la acción. Ojalá que nos salgan los anuncios. ¿Que nos salgan los anuncios? Anuncios... ¡Ay, ay, ay! ¡Métele, boludo! ¡Métele, boludo! ¡Uy, ay, ay! ¡No, ay! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Chequea, chequea. ¡Uy, ay, ay! ¡Uh! Así que ya lo saben, chivolos frutiflex. Escuchen música de verdad, carajo. No, esa huev**a de Blackpink, BTS. A mí me las pelan y me las sudan y me las soplan todos juntos enteros y hacen fila todavía. ¡Suscríbete!